¿Cuántas veces soñaste con volver al pasado para arreglar alguna cagada que te mandaste? ¿O al futuro para mejorar tu presente? Si es así, este video te va a interesar. No porque te dé una solución para esto, sino porque te traigo 5 películas de viajes en el tiempo para que sigas soñando. Por eso hoy, estrenando sección nueva, Tremenduski les trae el TOP FIVE de buenas películas de viajes en el tiempo. ¿Notaron que dije buenas y no las mejores? Si, así es, en este TOP solo le voy a contar algunas buenas películas de viajes en el tiempo, sin entrar en sagas como Volver al Futuro o Terminator, que ya todos sabemos que son las mejores, pero... eso entraría en otro tipo de TOP. A la vez, también no les voy a espolear nada, solo voy a hacer una pequeña sinopsis de lo que se trata la película. Puesto número 5 Al filo del mañana La Tierra es invadida por criaturas alienígenas que destruyen todo a su paso. Así, van conquistando distintos continentes. Pero tranquilos, porque afortunadamente contamos con el mayor William Cage, un valiente y experimentado soldado... No, no, es un farsante. Ah, no, 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 no es un valiente, ni un experimentado. No, no, ni siquiera estuvo en la guerra. Ah, ni siquiera estuvo en la guerra. Es un garca total. Ah, bueno, pero sí le hacía la propaganda al ejército. Es así algo como un Tío Sam. Al mismo, además de enviarlo contra su voluntad, es degradado soldado. Ahora deberá combatir contra un ejército alienígena solo con un traje ultra especial y su experiencia en... muere. pero tranca porque por algún complicado motivo que conoceremos más adelante en la película entra en un bucle temporal así repetirá el día una y mil veces entonces junto a rita que es como una leyenda entre los soldados intentan acabar con el enemigo aprendiendo de sus errores una y otra y otra vez la película es una adaptación de la novela ligera japonesa todo lo que necesita es matar acción ciencia ficción y una interesante trama hacen que ésta sea una película totalmente recomendable puesto número 4 los cronocrímenes héctor y clara son una pareja adulta que disfrutan sus días con cosas sencillas héctor tiene algunas costumbres moralmente cuestionables como espiar a sus vecinos un día después de algunos arrumar con su germo nuestro prota ve a una chica que se sacaba la camiseta en el medio del bosque aprovechando que clara baja hasta el pueblo en busca de viáticos nuestro prota se acerca hasta donde vio a la mujer ahí es acechado por un tipo con unas vendas en la cabeza así es como héctor decide huir a la casa más sospechosa del barrio ahí se encuentra con un científico que dice estar dispuesto a ayudarlo escondiéndolo dentro de una máquina del tiempo es así como héctor viaja un par de horas al pasado pero éste no puede encontrarse con sí mismo así que deberá esperar en el laboratorio hasta que el tiempo pase pero como es de esperarse héctor decide escapar y ahí todo se complicará la película es española y a pesar de que los viajes en el tiempo estén ligados a la ciencia ficción también es de suspenso por lo cual logra mantenerte pegado al asiento mirala sé que te va a interesar puesto número 3 looper en el 2042 una organización de asesinos conocidos como looper se encarga de eliminar personas enviadas de distintos grupos criminales de un futuro aún más lejano ya que en dicho tiempo es imposible eliminar a nadie sin ser descubierto debido a la tecnología ahí conocemos a nuestro prota show un looper vicioso y algo ortodoxo que lleva una vida tranquila y rutinaria hasta que un día le toca matar a él mismo del futuro porque en esta organización existe una ley en la que después de 30 años de jubilado si todavía seguís con vida te mandan al pasado para que te mates vos mismo nuestro prota del futuro interpretado por bruce willis busca la forma de sobrevivir para vengar la muerte de su esposa e intentará cambiar su futuro todo esto si suyo del presente lo deja ya que el que se te escape tu versión del futuro es penado con la mismísima muerte por dicha asociación la película está llena de paradojas como toda película de viajes en el tiempo además la trama es bastante interesante y las actuaciones las actuaciones ni hablar son magníficas lo que no es de extrañarse ya que cuenta con increíbles actores puesto 2 12 monos en un futuro no tan lejano las personas viven bajo tierra debido a un virus que acecha al mundo así como el cob y esta pandemia se le atribuye a un grupo terrorista llamado los 12 monos es así como james un presidiario de esa época es enviado al pasado a cambio de una disminución de su condena este mismo deberá traer información sobre el virus para encontrar una vacuna pero seguramente a su máquina del tiempo le falta un gps ya que es mandado 6 años antes de los hechos apocalípticos así nuestro prota es encerrado en un manicomio donde conoce a la doctora riley y a brad pitt que aparentemente es el líder de dicha banda criminal es así como james deberá hacer lo posible para evitar dicha pandemia que puedo decir en esta más que mírenla bruce willie lo hace de vuelta en otra buena película de viajes en el tiempo súper recomendado puesto número 1 proyecto almanaque davy es un prodigio estudiante que intenta sacar una beca para entrar a la universidad pero este solo recibe media beca por lo cual su madre debe poner en venta en la casa para ayudarlo nuestro prota frustrado por los acontecimientos encuentra una cámara de vídeo donde está registrado su cumpleaños de siete años el último que pasó con su padre por cierto nuestro prota descubre que su yo del presente se encuentra en la cinta del suyo del pasado y junto a su hermana y sus amigos después de investigar un poco en el sótano encuentran una máquina del tiempo en realidad un proyecto de una máquina en el tiempo en la que el padre de davy trabajaba así es como nuestros amigos y el interés romántico de nuestro prota que casualmente es la chica más linda de la escuela se meten a una aventura a través del tiempo donde las cosas no salen como las esperaban viajes en el tiempo más adolescente nada puede salir bien de esta dupla a excepción de esta película que está muy buena sinceramente junto a la del puestos 2 son dos de mis preferidas y aunque no creo que éstas sean las mejores de este subgénero creo que todas son muy recomendables para ver este fue mi primer top 5 espero que les haya gustado si te interesa alguna de ésta hacérmelo saber en los comentarios y hago un resumen o si crees que me faltó alguna también dejámelo ahí para un futuro top si el vídeo te gustó dale like suscríbete y compartir eso me ayuda mucho ya que soy nuevo también puedes seguirme en mis redes sociales donde subo material a diario y material que no subo a youtube soy tremenduski y nos vemos en nuestro próximo vídeo